¡Suscríbete al canal! ¡Estamos contentos con Maradona! Le tuvo mucho miedo el equipo de Bielsa a Brasil. Brasil juega para mí de acuerdo a la fuerza que impone el rival. Juega con un rival de 4 puntos, juega 5. Tiene un rival de 5 puntos, juega 7. Tiene un rival de 7 puntos, juega 9. Dominó casi de par a par el equipo de Dunga, que todavía no entendemos cómo la prensa brasileña sigue criticando a este técnico que es estratega de un equipo que hoy realmente ha brillado. Brasil, yo vi otro partido, les hizo precio, ¿no? No, no, por supuesto, hay una diferencia. O sea, repito, cuidado que este Brasil ya empieza a amagar en este tramo del Mundial que va a ser indudablemente protagonista. A los 34 minutos estamos viendo la victoria, la goleada de Brasil. Viene el centro, el centro es muy bueno, ¿verdad? ¿A dónde la apunta? ¿A dónde la tira? ¿Y cómo gana Juan de Cabeza? Y va a llegar el segundo, el 2 a 0, toque de Cacano y Fabiano, el un del arquero. Y de esta manera los brasileños van a enfrentar a Holanda. Llegará esta jugada espectacular y este gol de Rovinio. La jugada espectacular fue de Ramírez, gol fue de Rovinio. El tercero para el seleccionado brasileño. La alegría es brasileña y está Fabián Rubino en un bar con brasileños, brasileñas. Porque la alegría brasileña no para y tenemos para todos los gustos, para ellas y para ellos. Porque no han parado ni de saltar ni de bailar. Ya dan por descontado que van a llegar a la final. Pero claro, antes de llegar a la final, el próximo partido tiene que ver con Holanda. Tienen que ganar la Holanda. ¿Cómo esperan ese partido, ese encuentro? Lo espero que ganemos, pero menos algo estamos haciendo nosotros. Ahora no lo damos a llegar, pero menos ahora sí. Ahora me interesa ver Brasil-Argentina en la final. Señores, así se vivió la victoria de Brasil en Río de Janeiro. De esta manera, los hinchas brasileños disfrutaron de los goles y de la victoria del equipo de Dunga frente a Chile. Los brasileños dieron rienda suelta a todo su candombe, a todo su baile. Y parece que no va a terminar, que hay cuerda para rato, Guillermo. Y así festejaban Claudio Rigoli y los brasileños la clasificación para octavos. Así estaban en Buenos Aires, la mucha cantidad de brasileños que tenemos. ¡Brasil! 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 No, después de este triunfo. Argentina, Brasil, la final. ¡Brasil! 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 ¡Dres a cero! ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién es mejor? ¡Argentina! ¡Para vos! ¡Para mí, Brasil!